y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en a lords of the fallen y bueno vamos a continuar nos quedamos a ver si no me matan esperemos que podamos pasar porque este güey está súper difícil y ok vamos a la madre güey un putazo de escudo me manda a volar tenías que estar de idiota güey tómate la posición en chica bueno eso no baja mucho al menos ahí viene esa chingada hijo de no porque te vas hacia él quiero que puta madre fuck it ay necesito que haga eso para que yo le pueda ir a pegar porque si no está muy está muy cabrón este güey ahí vienes a correr hijo de la bestia qué rodeno mames ahí está espérate 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 para atrás a la madre un gris te me avienta ahora brinca primer carcelero o primer carcelero seis más ahí viene ya la cagaste voy por ti hijo de la verba espérate fuck it fuck it fuck it no fuck tengo que estar dos tres cerca de él porque si no no hace ese putazo ven espérate espérate así como da los golpes muy lentos el güey está muy cabrón ahí va a correr pues qué carnal hay bien uuuh eso para acá porque no fuck it pero por qué me tocó fuck it fuck it fuck it está bien chingón el juego no fuck you tomate la pinche poción más rápido hijo uy uy espérate cabrón o sea me acabo de tomar la pinche ay no mames en serio no mames me tomé la poción apenitas ah lo hice a rodar el imbécil CPR no rodó va a tomar la posición y véanlo ahhh ahi viene a correr fuera 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 uuuh uuuh Dale, dale, dale con todo Ya le rompí su pinche escudo de mierda Necesito poción urgentemente A la madre Poción Ah, es que te sigue el pergazo Tómatela, tómatela, tómatela Eso, no me lo subió todo ¡Hola! La bailarina carnal La bailarina Ya no, wey, no te mareas Pégale, pégale, pégale En los tanates, en el culo, en donde quieras Pero ya, pégale Ok, es hora de irnos Porque, ah, quítate de ahí Chingada madre, ¿cómo de acá? Que son tan lentos, wey Fuck you, me va a matar este estúpido Lo que le queda de vida, espérame No, no, la bailarina, no Quítate de donde chingados estés Cabrón, ¿no estás viendo? Hijo de puta Voy a morir, wey Este estúpido, ¿no? Es el caso de lo que le digo Horas nunca, wey ¡A la madre! Bueno, pero ya Me tomé la poción La bailarina, eh Vámonos en corto Pégale, pégale, pégale Ya, por fin, wey Ufff Ora, qué pedo Un wey invisible, qué pedo Están los vergazos Uy, wey Uy, wey Ese cabrón es más difícil Sin escudo Que con él Aparte me puso Primer parcelero ¿Ven? Qué mierda, wey Runa sellada grande Y persistencia espada grande ¿Me dio eso? Qué pedo Oh, sí Me dio una espada Órale Runa también, ¿no? Runa sellada pequeña Runa sellada grande Runa desconocida Un enorme trozo De material rúnico El material Resuena con el símbolo Rúnico Específico Su afecto Solo puede ser Forzo y ser forjado En ruinas No sé qué Para qué sirvan Fragmento de fusión Fantasma Ve de vuelta A tu fantasma Y su experiencia Almacenada Ajá Ese ya lo habíamos visto Eh Fragmento con Cede Un atributo adicional Qué pedo Qué pedo ¿Ya me las chingué O qué? No sé qué pasó Eh Fragmento de energía Fragmento de resistencia Al fuego Ese me lo hubiera puesto Ahorita Fragmento del punto de hechizo Ya no tengo pociones Wow Es la espada De ese güey ¿No? Oh Es la espada De ese cabrón A la madre ¿Qué es eso? Ay Me espantó Güey Son como piedras volando Llevas exceso de carga No es cierto Ah Sí Cierto Güey Llevas exceso de carga No sean piteros Está bien chida Esa espada Es que ese escudo Es la onda ¿No? Experiencia actual Daño Armadura Salud Magia Magia Peso Ay Por una reverenda mierda ¿Con cuál era? Para quitarme el escudo Ah Supongo que era por aquí Ahí está ¿No? Ahí está Ahora sí Ya no tengo acceso De carga Pero pues por eso Porque es con esta Pinche espadototota Güey Es un chingo Busca Acá Slow ¿Cómo gasta? ¿Cómo gasta la energía? A ver El putazo ¿Duró? Ojale Vamos a ver El problema Está Ajá Que se cubre Con la mano Entonces A ver Déjenme checar Por ejemplo ¿Dónde era? El peso De las armaduras Tiene el mismo Peso Güey Defensa 8 1 25 Es lo mismo Que traer la otra Toda chafa Güey Anillos Ya ves Ya no traigo Bueno vale Vamos a buscar a Caslo Bueno quiero ver primero Que chingados es eso Desarrollo del personaje La experiencia que consigas De derrotar a tus enemigos Pertanece contigo Hasta Que dices Almacenarla O mueras Cuanta más experiencia Lleves contigo Mayor recompensa Soltarán tus rivales Caídos Ah Que loco Pero si no quieres perder La que ya tienes Guardala en fragmentos De Guardado como este Esto evita que se pierda Al morir Pero también Reestablece Tu modificador De nivel de caída Así que La Así que Lo compensa Almacenar la experiencia De los fragmentos Guardados Te proporciona Puntos de atributos Y hechizos M Para almacenar Experiencia Para Hechizos O F Para almacenar Experiencia Para atributos No Para atributos Mejor ¿No? Puedes abrir La puerta De la pantalla De desarrollo Del personaje Cuando tienes El fragmento De guardar Si quieres Que te experiencia En este momento En caso contrario Pulsa ahí Para Probar O hacerlo A ver Si le pongo R Que pedo ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah ya me subió La vida Desarrollo Del personaje Pues es esto Lo que tengo ¿No? Si Ah ya salieron Unas flechitas Ya vieron Es para Para irlo Mejorando Puntos de atributo Esto es igual Como les digo Los juegos de rol Pero de mesa Ok Esto pues No se puede Tampoco se puede O sea puedo Llenarlo De los De los demás ¿Se acuerdan? Este es el de los azules Este es el del mío Furia Embestida Temblor Far clean Y estos son los puntos De atributo Es lo que le puedo Poner Le puedo subir Aumenta la cantidad De magia Que puedes usar Con hechizos Y el guantalete También aumenta El daño De las armas Mágicas Ah la Fucking shit Está buenísimo Resistencia No Agilidad Creo que yo Estaría lo que le subiera Pero miren Tienes suerte ¿Qué es esto? Cuanta más suerte Tenga Obtendrás Mejores recompensas Por matar a los enemigos Y también mejores Materiales de elaboración Ok Ah la ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice Le subí alguno Pero no sé Determina la cantidad De salud También tiene un ligero Efecto En la deficiencia De la poción De salud Oh para ponerla Más viva Güey Fuerza Afecta No solo El daño Cruzado Con armas Basadas En fuerza Sino que aumenta También ligeramente Tu capacidad Para llevar Ah Le voy a poner A S Porque si Necesito Traerme mi escudo Güey Pero no me subió Ni madre ¿O sí? Y la agilidad Le voy a subir Porque si Está bien Perrón Está bien Perrón No me deja Ah Es que Dieciocho Veinticinco Die Diecisiete Fuck Pero es que Esa arma Está Ven Joder Güey Joder Si le pongo R Qué pedo Punto del control Está solo Y herida Encuéntralo Antes de que Sea demasiado Tarde Güey Lo había aventado ¿No? No me fijé Para dónde ¿Aquí estás? No A ver Esa pinche Madresísima Güey Supongo que Está por acá No Aquí es donde Comencé Sí Aquí es donde Comencé Aquí no está Caslo Caslo Que la Chingada Güey ¿Está bien Esa puerta? A ver Se va algo Para allá Pero no sé Qué es Oh Que está Por acá Hola No le bajó Nada No le bajó nada Güey Espérate 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 Yeah No baja Nada La pinche Espada Esta ¿Eh? Cómo pesa Cabrón No Martillo Grito Esto es como Una masa Güey Probamos la masa A ver qué pedo Si no No la hemos probado Las dagas No las voy a probar Porque al chile Se ven bien Piteras Llevo mucho peso ¿Es en serio? ¿Por qué? Si hace rato Yo traía así Este tipo de cosas Ah No No es cierto Dame Fijeros Qué peda Ya es un culero Ya lo vi Venga Ase Puto Por pendejo Poco después De cerrar los días Es tres héroes Notas de sonido Se supone que son Notas de sonido Y no se escuchan O sea Qué pedo Ah Está así Con R ¿Qué es esto? Rufián Rufián Ah Ya me dieron otra armadura Muy bien A ver Vamos a ver Ahí no era Valentía Guerrero Rufián Esta de Rufián Es el del Das Dagas ¿No? Rufián Rufián Capucha No mamen Está súper nórdico Se parece al güey De Smite ¿No? Oh Pero me bajó El peso bien chulo ¿Ya vieron? A ver Sí Me bajó El peso bien chulo Ya puedo traer escudo Y la espada Tototota Güey A la madre A la madre Se metí una polilla Estúpidas polillas Cómo me cagan Güey A ver si no se mete La computadora Y ahorita La chingada Todo Esperemos que no va Oh mierda Ahí va uno De esos güeyes Hay algo No lo puedo ni dar Qué pendejada A ver Vamos a intentar matar Ese güey Pero no con esta espadota Porque pesa demasiado Espada grande Güey Persistencia Daño 10 ¿Tiene daño 10? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Daño 10 La espada Tiene más daño Tiene lo doble Vamos a darle con esta madresota A ver qué pedo Este martillo No se ve tan pesado ¿No? A la madre Ese güey me va a hacer cagada Busca a Caslo Pero pues a Caslo Lo habían aventado ¿No? No lo busqué bien A ver Déjame ver Caslo Oh genial A la chingada Todo Caslo 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 No se me hace Que si tengo que continuar El güey se va a haber ido Se va a haber seguido El juego Se ve Pero increíble Vean ese pinche mazo Que pedo Güey Hecho de piedra Güey ¿No? Como la obsidiana Tipo Minecraft Está bien Pinche raro Este pedo Ya güey Ya sé Espérense No pues si Tengo que bajar Uy Me choca A pelear Contra esos pinches Grandotes Güey Ay me meten Una madriza Bien loca Ala Serpiente Tu pinche madre ¿No? Se ve bien Chaqueto ¿No? También porque Estamos aquí Órale Pinche feo Ah no Ah no mames Me apendejo Güey No mames Atacan bien rápido Ah la puta madre Pum Pum Ay que pedo Párate 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 Se bugueó Se bugueó Van chinga Tómate la poción Toma Puto Toma Hace para atrás Hace para atrás Uff Ahora si Hijo de la Verga Ah no mames ¿No se murió? Párate Párate Ah le quedo una mamadita de vida ¿Vieron? Dame la place Que estaba con putazo duro Por pendejo Uy como se muere Uff ¿Cómo se escucha eso? Uy hay algo Y ahí abajo también ¿Cómo? Ay hay un wey Ay hay un wey Ay hay un wey Dale No ya sabía Hijos de la Burger Wey Son Megaputitos Mankos Carnal Vénganse Vénganse Espérate Espérate ¿Por qué te volteas Para acá? Y Cagún Bitch Acá Boom Órale 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 ¿Cómo agarro a este abuelo Todavía el wey? Boom No Este más es la ley Cabrón Es la pinche ley Ah Escuché otro wey Clérigo Ah ya me dieron otra armadura Diferente Pero está chida esta Porque no es tanto peso Tiene más agilidad Pero pues No sé Qué pedo ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo agarro eso? Se me fue So, so, sorry ¿Qué pedo? ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo me meto ahí? No tengo ni idea Vamos a ver lo nuevo Rufián, clérigo Clérigo, clérigo, clérigo Clérigo Ah, es este güey El del mazote, el de la historia, ¿no? Está bien chulo Si puedes traer todas las armaduras Pues no importa mucho Aquí hay una puerta Que ni había visto Vamos a darle unos 10 minutos más al juego Ah, no mames ¡Me toca! Oh, mames Se pasa de lanza este pedo, ¿eh? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Báculo de monje Ok, ahorita checamos Sigo, porque también Aquí está, miren Es como el que traía el caslo El güey este Estamos siguiendo, ¿no? Es para pegar O sea, no sé cómo se saque la magia Aquí No, pues no Hace 25 de daño El puto báculo Güey Ya sabía, hijo de tu pinche madre Pum, bich Hijo de la verga ¿Qué madrazos mete con eso? Bueno, pues ahí les dejo a ustedes ese pedo Para que lo lean Porque, pues, que hueva, ¿no? Ah, salió aquí Al ladrito Pero aquí eso ¿Cómo lo jalo? O sea No tengo idea No sé si hay una puerta secreta O algo así Bueno, pues vámonos Vámonos, carnal diaboris Porque esto se pone chévere ¡A la madre! Siguiente pista de MBB Las talas pesadas Consumimos energía Que los rápidos fueron Causan más daño Diferente que no importa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperando energía Suficiente para hechizos Observa el icono de hechizo La puerta de superior De la pantalla Se iluminará Con ataque especial Maniobra y vacío Tiene mayor alcance Toma un socio Para los enemigos Hay armas muy chingonas Las ramagas Se ven muy bien El juego está Puta No sé en qué se basaron Para hacerlo Pero se ve Espectacularmente Bien, 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 bien ¿Pero a qué pedo? ¿Ya se crashó? No ¿Saben qué? Este Ya se acabó el tiempo Bandita Vale Está sonando la música Ajá No Ah, es que estaba cargando Estaba cargando Carga de nivel ¿Va? Ay, güey Ay, güey Este Pues bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya ¿Qué pedo? ¿Están peleando entre ellos? Ah, no Ya salimos Pero Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Que tiene poquito que salió Este Yo no los puedo sacar Así como que al mero momento En el que salen Pero pues por lo menos Aquí se los estoy trayendo al canal Para que no se me aburran Ni chavos No me aburra yo No se aburran ustedes ¿Va? Pues bueno Espero que les haya gustado Como mencioné No olviden Compartir y suscribirse Y nos vemos en la próxima Con más Lords of the Fallen The Fallen Güey Toma la bandita Bye, bye